Amigos del BBVA o Banco Continental, ya salió el primer grupo de beneficiarios del Bono 210 y en ese caso ustedes son los primeros beneficiarios o las personas que en ese caso tengan una cuenta en el Banco BBVA o Continental. Pero para ello nosotros vamos a realizar una búsqueda en la página del Bono 210 para saber si nos corresponde esta modalidad que es Depósito en Cuenta Bancaria o de repente nos corresponde otra modalidad, más allá de que tengamos en ese caso una cuenta o una tarjeta en el BBVA. Para ello nosotros vamos a necesitar tener en la mano nuestro DNI para ingresar los datos que nos pidan. Entonces vamos a ver ahorita el caso práctico. Para realizar el caso práctico nosotros vamos a tener que ingresar a este link que es el link del Bono 210. Igual en la caja de inscripciones le vamos a dejar el link para que simplemente le den un clic e ingresen en ese caso a la página. Y posterior a ello nosotros vamos a tener a la mano nuestro DNI para poder ingresar tanto nuestro número de DNI y el dígito verificador. Bien, ahora sí pasemos a la computadora para poder realizar el caso práctico. Ahora estamos en la página del Bono 210 y para poder saber si nos corresponde esta modalidad simplemente vamos a ingresar primero nuestro número de DNI. Una vez que hemos ingresado nuestro número de DNI vamos a colocar el dígito verificador del DNI. Para las personas que no conozcan simplemente le dan clic acá para saber exactamente dónde se encuentra. Y está al costado del DNI en la parte superior derecha, ¿ok? Simplemente colocan el número que aparece acá. Y en este caso, irónicamente es el mismo número. Pero ustedes deben colocar el número que aparece en su DNI. Después simplemente le vamos a dar clic en no soy un robot y acepto las políticas. Y por último simplemente le vamos a dar consultar. Esperamos un par de segundos y ya estamos acá. Bono 210 y aquí nos aparece. Vamos a agrandar esta imagen rápidamente para poder leerlo mejor. Bien amigos, ya lo hemos agrandado y aquí básicamente nos sale resultados para el DNI. Te corresponde el apoyo económico del Bono Extraordinario de 210. El pago de tu bono se realizará a través de la modalidad de abono en cuenta en el banco BBVA. Podrán disponer del dinero desde, en este caso es el 3 de febrero. Utilizando la tarjeta de débito que ya mantienes con el banco. Importante, las personas que van a acceder a esta modalidad ya deben o debieron haber tenido una... Y bueno, hasta el momento deben tener una tarjeta o una cuenta con el banco BBVA. Bien amigos, pero no necesariamente a las personas que tengan cuenta en el BBVA les va a corresponder esta modalidad de pago. En algunos casos les va a corresponder en cuenta DNI o simplemente en retiro en ventanilla. Eso ya va a depender exactamente si es que la base de datos de salud está actualizado hasta el día de hoy. Bien amigos, si es que está un poco desactualizado no se preocupen. Si ustedes tienen cuenta en el BBVA y no les aparece este mensaje, pero que si les corresponde el bono, significa que les corresponde otra modalidad. Bien amigos, es así de sencillo realizar esta búsqueda. Bajamos un poco y donde básicamente nos mencionas no compartas tu información personal, no aceptas ayuda de grupos en redes sociales, no acudas a tramitadores, no divulgues tus códigos o clave de retiro, no consultes en otras páginas. Este es el portal oficial. Ah, importante amigos, siempre háganlo desde el portal oficial, no hagan desde otra página. Bien amigos, esto sería básicamente todo. Entonces ahora sí nos vamos a las palabras finales. Como todos ustedes han podido ver, realizar la búsqueda es muy sencillo. Simplemente ingresamos a este link, ponemos nuestro número de DNI, el dígito verificador y ahí automáticamente nos sale si nos corresponde esta modalidad de pago que es en depósito en cuenta bancaria. Exactamente en el BBVA. Si es que no les corresponde o no les sale todavía la modalidad, pero si les sale que les corresponde el bono, no se preocupen, que en ese caso les va a corresponder probablemente el bono en PROM, la modalidad cuenta DNI o en ese caso retiro en ventanilla. Bien amigos, entonces si tienen dudas, comentarios sobre este bono, no se preocupen, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Ah, antes de terminar, las personas que tienen cuenta, por ejemplo, en otros bancos, simplemente lo que nos queda es esperar para poder saber exactamente cuándo nosotros nos van a realizar el depósito. Y después obviamente podemos retirarlo o gastarlo como nosotros deseemos. Bien, eso sería entonces básicamente todo y ya saben amigos, nos vemos en un próximo video.